Música Dice la escritura de esta manera Amigo, muchas gracias ¿Usted que me robó el agua? No, perfecto Muy bien Dice así Estando ya a salvo Subimos que la isla se llamaba Malta Y los moradores nos trataron con no poca humanidad Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos A causa de la lluvia que caía y del frío Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas Las echó al fuego Y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano Se decían unos al otro Ciertamente este hombre es homicida Quien escapando del mar la justicia no deja vivir Pero él sacudiendo la víbora en el fuego Ningún daño padeció Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto De repente Habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía Cambiaron de parecer y dijeron que era un dios En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla Llamado Publio Que nos recibió y nos hospedó solicitamente tres días Diga conmigo tres días Aconteció que el padre de Publio estaba en cama Enfermo de fiebre y disenteria Y entró Pablo a verle Y después de haber orado le impuso las manos Diga conmigo le impuso las manos Y le sanó Hecho esto también los otros Que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados Los cuales también nos honraron con muchas atenciones Y cuando zarparon o zarpamos Nos cargaron de las cosas necesarias Es tu palabra Señor Y por ella somos bendecidos hoy Siempre que tú haces Lo que Dios quiere que hagas El Señor tendrá recursos Para cuidarte Sostenerte Y protegerte Recíbalo Siempre que tú haces Lo que quieres Lo que Dios quiere que hagas El Señor tendrá recursos Para cuidarte Sostenerte Y para protegerte Siempre será así Pablo está en un momento crucial Porque él va A Roma Donde va a ser juzgado Y en medio de esa travesía Hay un naufragio Que los que saben de la vida conocen Ese naufragio genera Que las doscientas y tantas personas Que acompañaban a Pablo Bueno, estuvieron a punto de morir Lógicamente Para decirlo correctamente Eran doscientas setenta y seis personas Según el verso treinta y siete Del capítulo anterior Diga conmigo doscientas setenta y seis Pablo, el único delito Que había cometido Era predicar el Evangelio de Jesús Y por eso iba a ser juzgado a Roma Tomado como un difamador Como un, digamoslo Un revolucionario El que batallaba Contra las normas impuestas Del Imperio Romano Enseñaba una Se lo culpaba De enseñar Una doctrina errónea Habían naufragado Todos estaban cansados Y como Tengo que evitar Todo el relato Que está en el capítulo anterior Usted lo leerá en la casa Se lo dejo de tarea Todo el mundo me dice Amén Muchas gracias Yo le creo Se tomaron De las tablitas Que generó La explosión De la embarcación Con alguna Producto de la De la envergadura Del accidente Que tienen En el semejante Naufragio Les tomó Una tormenta Descomunal Imagínese Con las limitantes De la época Si hoy es grave Imagínese entonces Se tomaron allí De las tablas De como Lo que tenían Como medio Para salvarse La cuestión Es que por una palabra De Dios Dios dijo Ninguno se va a perder Los 276 Llegan a salvo A los que actualmente Se conoce Como a la isla de Malta Que en la Biblia De hecho la cita Con esa misma expresión Al llegar allí Los naturales Del lugar Es decir Los originarios De la tierra Los que vivían ahí Cuando empiezan a ver Todo este tipo de gente Que llegan Algunos en diferentes horarios Quiero imaginar el cuadro Llegan cansados Abatidos Con un Un susto tremendo Pero la palabra Dios se cumple Y los 276 Se salvan Y llegan a aquella isla Cuenta el relato bíblico Que aquellas personas Fueron amables Porque los recibieron Con Con un grado De amabilidad Los atienden allí Tal vez Los primeros auxilios Digamos allí Esa gente venía Cansada Ayúdenme a imaginar Cómo venía Cansada Con frío Eso dice la Biblia No me diga mojado Porque Hambre Hambre Pero la Biblia Hace mucha mención De la palabra frío Probablemente Era el momento Del año Donde haría frío Mojados Con lo puesto Lógicamente Menos que con lo puesto Porque vaya a ser Que habrá pasado En aquella travesía Y llegar agarradito De una madera Me gustaría decirle Que tenían un hermoso Salvavidas Lo cual No era así ¿Cómo pudieron? Los más audaces Los de mayor resistencia física Habrán nadado No lo sé Pero llegaron todos Y cuando llegan Los naturales Les reciben Por lo menos No son hostiles Para con ellos Y los toman allí Cuenta el relato bíblico Que se hace Yo me imagino El cuadro ¿Viene conmigo? ¿Está viajando conmigo? ¿Viene? Lo veo con esa cara ¿La estoy aburriendo con el relato? Dígame que no Dígame que está emocionante Mi relato Muchas gracias hermano Sí lo veo Lo veo con esa cara De emocionante Y entonces Llega Pablo con su gente allí Y las personas Que vienen a la embarcación Circunstanciales Gente que uno se involucra A veces en la vida Gente que es Digo circunstancialmente gente Porque gente que anda Con el mismo problema que vos Pero vos no lo conocés Nunca te encontraste Caminando por alguna clínica Y cruzate en los pasillos Con gente que te termina casi Siendo amigo Simplemente Lo único que te identifica con él Es el mismo problema que vos O parecido Esa jornada de internación Eterna Ese mendigar Un diagnóstico médico Es esperar que algo pase Sos compañero de dolor Y están allí Todos con frío Con hambre Son muy similares La realidad Claro El fuego que Quiero imaginar El cuadro Había llovido Estaba lloviendo El fuego se apagó Tenían frío Todos pugnaban Por calentarse un poquito Hasta que por fin Este Alta la disminución del fuego Pablo que está sentadito allí Yo me imagino el cuadro Quería graficarlo Con una Con una silla Pero no la No la encuentro Y le quité la silla Al Al tecladista No, no ¿Cómo te voy a dejar parado Hermano? De ninguna manera Habrá un colaborador Amable El que me llevó el agua Viene con la silla Quiere restituirla ¿Me lo imagino yo? Gracias amigo Yo sé que usted no llevó nada Sé que es una acusación injusta Gracias Yo me imagino Pablo Una frazadita acá en la espalda Todos en torno al fuego Que está ardiendo allí Y de pronto El fuego se disminuye Pablo piensa Dice Che, nadie se levanta A buscar un poco de rama Aportemos un poco todo Y nadie se levanta Y Pablo va y busca Rama seca ¿Cómo conseguir rama seca Un día lluvioso? Hay que tener creatividad Hay que tener pasión Hay que tener ganas No sé cómo la encuentras Pero claro Lógicamente eso Generó una búsqueda Buscar ahí Buscar, buscar, buscar Escargar, meter la mano En un lugar Donde es pura naturaleza Estamos hablando Que están todos con arena En los pies Porque es una playa Frío Fue a buscar Caminó metros adentro Donde empezaba la vegetación Buscó allí Buscó allí Está no sirio Está mojada Está mojada Está mojada Hasta que por fin Ve algo seco Mete la mano allí debajo Y cuando toma la rama seca Encuentra lo que usted imagina Que puede encontrar Una limaña En este caso una víbora Y la víbora se le prende en la mano Pablo vuelve Con el objetivo De la rama seca Pero con la víbora colgando en la mano Los naturales del lugar Los originarios Que conocían la tierra Cuando vieron el tipo Era víbora Que tenía prendida en la mano Dijeron Se muere La conocemos bien Tiene pintita roja Saca la lengua Esa es mala Es mala Esa víbora Es mala Lo va a matar Conocemos Nosotros somos nacidos acá Y al que lo pica Se hincha Dicen Adiós Pablo Y la gente emite juicio Como habitualmente la gente hace Dice Es un homicida Porque habiéndose salvado del mar El castigo divino lo toma Ahí está ¿Ves? Por sinvergüenza Por homicida Se sabe del mar Pero ahí está la víbora Lo mata Dios es justo Siempre está en eso Que usan Pasó el tiempo Y Pablo no se No Efectivamente Le había picado Estaba en la marca El hombre Se había sacudido La víbora Allí La sacó Y claro Dijeron Ya, ya Ya se muere Dele 5 minutos Dele 10 Dele 15 No se moría No se moría No se moría Y Pablo no se murió Y pasó que De muerto Pasó a ser Dios La gente decía Este debe ser un Dios Porque así es la gente Y le rendían tributo Porque decían El Dios Que se ha levantado acá Lo atendió un señor Producto de esto Llamado Pulio Un hombre adinerado Él ora por el padre de Pulio Que está en la cama Y producto de eso El hombre se sana Venía la gente De la isla Todo era sanado Bendecido Por fin Todo aquello que era para muerte Significó que Pablo Se fuera con todos los recursos Y toda la gente Los recursos que necesitaban Para continuar la travesía En el proyecto divino De que Pablo fuera A Roma A ser juzgado Pero mucho antes de eso A establecer el reino de Dios allí Por eso el capítulo que sigue O dentro de ese capítulo Dice Pablo Llega a Roma Pablo predica en Roma Yo fui Yo prediqué en Italia Algunas veces Y he estado allí Y me llevaron los hermanos La primera vez que fui A la prisión de Pablo Y usted ve unas piedras ahí Las cosas Y te dice Acá estaba Pablo preso Sáquese la foto Pastor Pague 5 euros Saca la foto Y uno no sabe Si hay unas piedras tiradas ahí Y le dicen que Pablo Estaba ahí Y uno lo cree Vaya a saber Pero si estuvo en Roma Si llegó a Italia Fue muy extraño para mí Predicar del libro De los romanos en Roma Nunca se me había pasado Eso yo prediqué Y todos cansados Todos mojados Todos con frío Hambrientos Pero Pablo tiene la actitud De servir De ayudar Para que todos se beneficien Con el fuego encendido Insisto 276 personas Venían en la barca Levánteme su mano Por favor Se necesita gente Que ayude A encender el fuego Se necesita gente Que tenga pasión Que tenga compromiso Se necesita gente Que tenga La vocación De ayudar A mantener el fuego Encendido Si esta noche Algo pasara En nuestro ser interior Y el Espíritu Santo Nos sacara De nuestro lugar De comodidad De confort Y nos pusiera En la posición De entender Que usted y yo Podemos ser respuesta A la necesidad De mucha gente Producto de la fe en Dios Gente que es generadora De bendición Gente que no se calla Pero no porque es mal educado Ni altanero Sino porque entiende Que algo debe decirse Gente que hace No porque es activista Sino gente que tiene pasión Que tiene sangre en las venas Gente que dice No, podemos morirnos de frío Oiga, uno puede llegar a pensar Che, y lo otro no se levanta No sé si a usted Te pasó una vez Cuando vos tenés Tu mejor esfuerzo Tu mejor actitud Y otra gente No hace cosas Pero hay gente Que no Eso no lo menoscaba Es como María En aquella boda Se termina el vino Con lo que significaba Para los judíos El mal presagio de vino Tipificando prosperidad Alegría Restauración Sanidad Entre otras cosas En la boda Se queda ausencia de vino Y María interviene Y habla con Jesús Jesús tiene ese diálogo Extraño Con María Le dicen No es mi hora Pero por fin El agua es transformada En vino Una enseñanza muy linda Pero no es la noche Para eso Y aquella María Con su actitud Provoca la actitud Pablo busca una rama Para que el fuego Siga ardiendo A mi me llama la atención David en uno de sus salmos Escribe No escondas de mi tu rostro Porque hay como momentos En la vida Que parece que Dios Se esconde Esconde su rostro Para que tu le busques Lo que estoy tratando De decirte Que en aquella boda Que menciono de María No había vino Como sinónimo de gozo De placer De paz De bendición Como tipo del Espíritu Santo Como esa leña Que faltaba Y el fuego se apagaba Pero alguien tiene la actitud Porque hay momentos Así en la vida Hay momentos En que parece que Hay cosas que faltan Hay momentos De que En tu matrimonio El fuego va a faltar El gozo va a faltar En tu familia La paz faltará En tu grupo de crecimiento Las cosas no irán Como tú esperas En tu vida No funcionará Como tú planteas Donde va a faltar Donde parece Que el fuego se apaga Donde parece Que el gozo se pierde Pero cuando la unción Falta Cuando el vino merma Cuando el fuego se apaga Hay gente Que se cruza de brazos Hay gente Que no hace nada Hay gente Que no tiene el gozo Que no tiene el fervor Que no tiene el fuego Que tenía antes Ni la presencia de Dios Que tenía antes Ni el poder Que tenía antes Ni la autoridad Que tenía antes Ni el fervor Que tenían antes Pero tú lo ves sentado Cruzados de brazos Muriéndose de frío Muriéndose de hambre Hablo espiritualmente Claro está Y gente Que no hace nada Gente que perdió El primer amor Y no hace nada Como llama Dios Esa expresión En el libro de Apocalipsis Tengo contra ti Que perdiste el primer amor Y lo que Dios dice Vuelve a lo que un día Te dio resultado Lo que te funcionó Porque yo le quiero animarle Una noche como esta Que usted vuelva a hacer cosas Que un día a usted le funcionaron Que vuelva a aquellas primeras obras Que no te mueras de hambre Estoy hablando espiritualmente Si se fue la unción Si se fue el gozo Y ya no sientes Y ya no tienes pasión Hay que volver a la fuente Yo quiero que levantes tu mano Y reciba esta palabra Porque usted hoy Viene a ser edificado Yo hoy estimo Que cuando usted se bañó Se cambió Se vino a la iglesia Usted vino a adorar a Dios Vino porque celebra La comunión de los santos Pero estamos aquí hoy Para ser inspirado por Dios Y vengo a pedirte Declararte en el nombre de Jesús Que lo que pasó No es lo mejor Lo que pasó puede suceder Si tú hoy tienes la actitud De generar una atmósfera De bendición en tu vida De decir Yo le pego una patada Al desánimo A los que otros dicen Al desaliento Y voy en busca De esa rama Porque el fuego Tiene que seguir encendido Voy en busca De ese vino Porque la alegría Tiene que renacer Porque la expectativa Tiene que volver Yo no soy De los que se quedan Cruzados de brazos Yo no soy De los que se lamentan Yo no soy De los que ven Como las cosas pasan Quiero generar Que las cosas suceden Hay otra ¿Sabes por qué? Hay otro tipo de gente Hay otro tipo de gente Gente que Que genera bendición Me gusta llamarle Los sudados Los transpirados Los despeinados Los activados Hay gente que dice Señor esto no va a quedar así Mi matrimonio no va a morir Mi grupo de crecimiento No se va a cerrar Mi ciudad no va a morir Los jóvenes no van a morir Yo quiero el fuego Yo quiero el vino Yo quiero el gozo Quiero la alegría Quiero el fuego de Dios Todo lo que Dios quiere Yo lo quiero Pero si quiere el fuego de Dios Haga algo por amor de Dios Yo siento que hay algo Una voz de Dios Que dice Yo tengo la autoridad Tengo el conocimiento Pero no voy a hacer nada Hasta que alguien me provoque Hasta que alguien genere algo Y yo declaro Que se levantan aquí Generadores de bendición Vengo a portarte ideas Veo tirarte una leñita al fuego Vengo a portarte hoy recursos Vengo a levantarte la mano Campeón hoy Y vengo a decirte Que Dios tiene recursos En tu vida Que hay generadores De bendición aquí Gente que no puede estar tranquila Y no hablo de la ansiedad Del afán Del estrés Por favor Hablo del tipo de gente Que trae fuego Que trae vino Que trae unción Que trae gracia de Dios Pablo era un generador De bendición Pablo era un generador De fuego Entiéndamelo espiritualmente Si usted está Recién prende la radio Y pensá Estos son unos locos Incendiarios No, no Que traía el fuego El fervor El entusiasmo Sea de los que contagia vida Sea de los que generan Bendición en la casa En la familia Sea de los que se activan De los que tienen fe De los que creen María era una generadora Hay gente que habla tonteras Hay gente que critica todo Acá no hay fuego Acá no hay gozo Acá se perdió la unción Y critican, critican Pero nunca generan Son parásitos Que siempre están absorbiendo Lo que otros hacen Hace falta que diga Gente que diga Gente que levante su voz No para ser maleducado Sino para traer Una palabra de esperanza Yo voy a provocar un cambio Que la falta sea suplida Que el fuego vuelva a arder Que el gozo vuelva Que la unción Que no se siente Se comience a sentir nuevamente Yo estoy aquí Yo quiero la presencia de Dios Yo la voy a traer conmigo Bendito sea el Señor Yo voy a decirte algo Esta noche Vamos a tener Una visitación poderosa Del Espíritu Santo Esta noche Dios nos va a encender en fuego Esta noche Se va a quemar La apatía La indiferencia Esta noche Esta noche se va a quemar Lo que te tiene cautivo Allí en un mundo De tristeza Tu rostro Te ve cambiar Tu semblante Tienes que cambiar Tu fuego interior Puede arder nuevamente Porque el Espíritu Santo De Dios Está aquí hoy Gente que genere a Dios Señores Hemos cumplido 33 años De democracia Poco hemos aprendido Argentina se necesita Menos de loros Y más de gente Que se active Porque la situación Porque mi análisis De la cuestión Porque yo evalúo Me molestan los teóricos Me gusta pelearme Con los teóricos Con los que hablan Tontera Porque el problema Que tenemos Basta Háblame de lo que va Háblame de lo que usted Va a hacer Para cambiar la situación Porque en la Argentina Falta esto Falta lo otro Háblame que usted hace Como ciudadano Como habitante Siempre vivimos Echando la culpa A la clase gobernante Como si hubieran nacido En Venus, Júpiter Y Mercurio Son acá Son nuestros Lo hemos generado nosotros No me ofenda pastor Yo no soy como ellos Pero son nuestros Y vivimos Cíclicamente Viviendo de esa manera Vivimos Yo siento que algo Debemos decir Para que un presidente Constitucionalmente elegido En esta bendita democracia Que uno estima Que es la forma De gobierno más correcta Porque todos Podríamos decidir Pensar Y evaluar Y razonar Y disentir en paz Y poner un funcionario Que nos gobierne En nombre de todos Porque ganó Por el voto popular Ante un sistema Dictatorial salvaje Fíjese la historia De la Argentina Que masacró Que dañó No respeto Ninguna garantía Pero se cae El otro extremo Al libertinaje Y están los teóricos Hablando Y hablando Y hablando Y hablando Y hablando Y hablando Años Hemos llegado A tal nivel De locura Que un presidente Constitucional Un día En un discurso Público Nos contó Que iba a comprar Un cohete Que nos iba a llevar De acá A China A Japón Y vamos a cruzar En cuatro En un discurso Público Esa es la locura Hemos tenido Nuestros gobernantes En un nivel De corrupción De inmoralidad Pero una expresión Salvaje Manipulando La opinión De la gente Y gente manipulada Por un plan social Por algún dinerito Porque no se le enseña A trabajar No se le enseña A desarrollarse No se cree En un porvenir De trabajo Hoy defienden A ultranza Algunas políticas Que luego Han hecho el país Llevar a un estado De postergación Y tú te encuentras Con gente Y parece Nomás Un individuo Funcionario Con una escopeta Yo no sé Ni cómo se llama De grosso calibre Tirando al lado De la mañana Bolso por encima De un convento Y tú dices Algo está mal Yo prediqué En una ciudad Que se llama El Dorado En Misiones Y tuve que viajar Hasta nuestra iglesia Apóstoles Crucé Misiones Allí A la siesta 45 mil grados Centígrados Para llegar A la noche Predicaba Y prediqué El viernes Sábado Y domingo Y la noche Domingo Me esperaban Y fui cruzando Iba viendo Ahí Cruzamos un puente Y veía el nombre Del puente Presidente Y el nombre Y el nombre Del presidente Y cruzamos Un vado Vado El nombre Del presidente Pasé por un club Deportivo El nombre Del presidente Hasta que llegué Y le conté Siete cosas Públicas Con el mismo Nombre Del mismo presidente Digo Algo está mal Usted perdóname Pero es que me Cansan los loros Los que hablan Los que dicen Háblame Háblame Hable 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 Que tontería Yo quiero declararte Algo en el nombre De Jesús Tu esperanza No debe estar puesta En ningún sistema De gobierno Aunque vivimos acá En la tierra Debemos involucrarnos Porque uno Tiene que involucrarse Y que Dios Levante gente En los ámbitos de poder Y que tenga vocación Por la política Con corazón sincero Puro Íntegro Pero quiero decirle Nuestra confianza Está en el reino De los cielos Levánteme su mano Por favor Levante su mano Hay leyes Que aplican Que no nos aplican A nosotros aquí señores Hay leyes Que aquí no Porque cuando todo el mundo Habla de cerrar Usted puede abrir Cuando todo el mundo Dice no se puede Yo puedo Cuando todo dice No hay oportunidades Para mí Hay oportunidades Porque hay leyes De aquí Que no le aplican A usted Porque usted Es ciudadano Del reino Del cielo Y a usted Si vive una vida Como dice esta palabra No porque viene a la iglesia Porque venir a la iglesia Viene mucha gente Pero gente que tiene La palabra en el corazón Y actúa a ella Los cielos se le abren Usted vive por las leyes De allá y no por las de acá El reino de Dios Gobernando en su vida Aquí en la tierra Y usted demuestra Que hay oscuridad En otro lado Pero sobre su casa Hay expectativa de vida Porque las leyes Del reino de allá Funcionan acá Denle un aplauso Al Dios de la gloria Mayores son los que están Con nosotros Que los que están En contra de nosotros Levante su mano Al cielo Voy a decirle algo Todos los recursos Están a nuestra disposición Y no se preocupe Por las críticas Porque los que hacen Son criticados Por lo que no hacen Pablo decide Salir del grupo Que habla tonteras Por favor Deje juntarse Con los que hablan Tonteras Y júntese con la gente Que hace Para la gloria de Dios Yo voy a provocar un cambio Yo no me quedo Con las manos cruzadas Yo también tengo frío Y te da bronca Porque a usted Le da bronca Si tiene un poco De humanidad A lo mejor Si es muy espiritual No Pero si son como nosotros Que todavía no tenemos Toda esa espiritualidad Te da bronca Estamos todos acá mojados Con frío Con ame No hay ninguno Que me dé una mano Encima Usted lo debe vivir Cuanta gente Usted trabaja Trabaja Y hay gente Que le consume Su esfuerzo Y no hace nada Bueno No era para que Hicieras amenazas Pero existe Y te chupan El esfuerzo Y vos ves Y vos te esforzas Y encima llegas Y te critican ¿Qué es lo que me hacen así? Pablo va Busca la rama Y encima Con tanta puntería Que metes la mano ahí Y se te prende una vibra Pero será posible Encima Que querés hacer ¿No te pasó? Que querés hacer lo bueno Y ya vienen Los malditos Dichos populares De nuestra tierra No hay comedido Que salga bien Entonces esas cosas Tienen que retraerte Porque si no No me meto más Voy a decirte algo Quiero romper con eso La gente que actúa Los comedidos También le va bien Al tinto si usted Quiere bendecir cosas Que Dios nos bendice Es un problema En su vida Si usted pone la firma Donde no debe Si usted pone la cara Porque no Es otra cosa Pero si usted tiene Una acción de fe Dios le va a bendecir Levánteme la mano Por favor Levánteme su mano Y reciba esta palabra Entusiasme Oiga le estoy regalando Oiga le estoy regalando Algo de Dios Tómelo en el nombre De Jesucristo Gloria al Señor Yo quiero que lo tome Por la fe Lo crea Lo crea Yo voy a provocar En cambio Yo no me voy a quedar Con los brazos cruzados Es como Jesús Que salió de Jericó Y el ciego Bartimeo Le comenzó a gritar Jesús Jesús Y le grite Jesús Hace falta gente Que grite Que haga Que accione Que golpee Que diga Que canse Gente que canse Vamos a ganar a Córdoba Para Cristo Vamos a movilizarnos Para ganar nuestra ciudad Para Dios Pero no debe sorprendernos Cuando nos predisponemos A aportar Para que el fuego Este encendido Porque alguna víbora Intenta prenderse en la mano Por eso hay tanta gente Que intentó muchas cosas Y no salieron Y están desanimados Están sin fuerza Sin ánimo La Biblia dice Que el ladrón No vino sino para matar Robar Y destruir Señores Si usted no tiene Una revelación Del mundo espiritual Usted nunca será exitoso En el mundo espiritual Hay gente que le tiene Fobia al mundo espiritual Porque claro Ellos son muy realistas Y entonces interpretan Que como hay tanta gente Que hace del espiritual Todo un exceso Y anda viendo cosas Todo el tiempo Y uno dice No, con eso el loco No me meto El problema es Que eso es el problema De los que hacen eso Pero usted no tiene que ignorar La realidad del mundo espiritual Gobernado por fuerzas espirituales Y ahí el que tiene autoridad Y posición Es el que tiene Cuánta presencia Ahí se ve Cuánta presencia De Dios Tiene un individuo Ahí se ve Cuánta unción De una persona tiene El problema Con los realistas Esos que saben De la vida Son gente Que saben A dónde van En cambio Los que tienen fe Ya fueron Y volvieron El hombre está allí Y le pica la víbora Y anda con Y cuánta gente Uno ve Si se nos abriera Los ojos espirituales Como a Giesi Se acuerda El colaborador Del profeta Que dijo Señor No van a matar Y el profeta Le dijo Señor Abrele los ojos El cabezón Este Y cuando se le abrieron Los ojos Dice que había Carros y ángeles Rodeando la casa Y ahí viene El expresión Mayor El que está con nosotros Que en contra Nuestra Uy Si se nos cayera La escama De los ojos Y pudiéramos entender Que el Dios Que está con nosotros Es mayor Que todas las cosas Que Dios Pelea por nosotros Pero también Podríamos ver A tanta gente Que viene a nuestras congregaciones Con su víbora Prendida en la mano Gente que quiso portar Gente buena Quiso portar Aquel fuego Buscó Y tiró la rama Pero se le prendió la víbora Y ahí andan Con el desánimo Cuesta Con la bronca Cuesta Y usted los ve Y les abraza A usted le abraza ¿Le impresiona la víbora a usted? ¿No? Que valiente Los felicito A mi si me impresiona Y usted ve que andan Vienen a la iglesia Con la víbora Cuesta Y te saludan ¿Cómo anda hermano? Y te pegan un víborazo Por atrás Pues la tiene acá No se ve Pero usted lo siente Viene a tocar el piano Y toca el piano Y toca medio desafinado Porque tiene la víbora En este dedo No se puede tocar la guitarra así No es este caballero Que está con las manos libres Quiere tocar la batería Con la víbora en la mano Imagínese Quiere ir al grupo de crecimiento Y va Va con la Biblia ¿Cómo no? Va con la Biblia Va cantando Pero el problema Es que lleva la víbora en la mano Y usted lo ve Va así El tipo va La tiene colgando acá así Usted lo quiere saludar Y usted siente que algo está raro Medio así como baboso Feo Y es que Huele mal a algo Es él Evidentemente es él Porque yo lo conozco Conozco su cara Pero ¿No le pasó? Gente con víboras Se le prendió el desánimo El desaliento La amargura Gente que un día Uno los conocía Que aportaron al fuego Gente que luchó Por su sueño Pero hoy están rendidos En la vida Pero vea la actitud de Pablo Se sacudió la víbora Se fue y se despojó Lo que le hace daño Se apartó Lo que es Por favor Levante su mano conmigo Haga algo Despojese lo que le hace daño Apártese lo que le daña Porque escúcheme Puede que usted hoy esté mal Pero si usted se sacude Ningún daño Vas a padecer Pablo dijo Ningún daño Ningún daño Te quiero declarar Proféticamente Ningún daño Vas a padecer Dios te va a dar Victoria grande Pero hoy tenga La actitud de fe Haga conmigo así Se le va a tirar El vecino así Tenga cuidado Aunque su vecino No importa Porque el vecino Tiene recursos Para matar víbora también Víbora Infierno Diablo Pero es un tipo perfecto Tómela por favor Pero usted no hace nada Le pido que le entre la mano No quiere No quiere sacarse la vida Haga algo Por aporte Diga conmigo Ay Puedes que estés mal hoy Míreme Puede que venga Con la bronca Inclusive esta bronca A mí me tiene No sé por qué Pero que Dios te bendiga mucho Al final Yo no venía a escuchar El pastor Carlos Lo ponen a este Predicado Y bueno Es lo que hay Pero sáquese la vida Esto me le voy a regalar Una rama seca Tampoco la quiere Hágame el favor Tírela al fuego Para que se prenda Un poco más Próximo domingo Venga a hacer Con una rama seca Van a correr Lo que limpia Pero digo espiritualmente Diga yo tengo Una brasa Que aportar Algo que hacer Pablo se sacudió A la víbora En el fuego Es que en el fuego De Dios Se van En el fuego Se van Las alimañas Escapan La rata Los roedores La mugre Se consume Es que en el fuego De Dios En su presencia Usted encuentra Fuego consumidor Y es Miren Por favor Salude esto Dígame algo Dígame algo Por favor Allí donde se queman Las dudas Se queman Los desalientos Por favor Por eso la cara Que usted lleva Hoy medio tristona Pero si el fuego Te visita Claro que usted Puede estar triste Por cosas de la vida Yo entiendo Por favor No ridiculice Su dolor Pero digo Cuando uno hace Del dolor De desesperanza Ya siempre Vivir así Por amor de Dios Reciba el fuego De Dios Reciba Usted ve Que yo en mi mensaje Procuro hacer Énfasis En la presencia De Dios Porque interpreto Que es Lo que marca La diferencia En la vida De la gente La víbora Huyó del calor Siempre el diablo Te va a querer Sacar del fuego Alejarte del fuego Es por eso Que el diablo Odia que usted Se congregue Y esto hay que Denunciarlo Y con mucho cariño Y respeto Por favor No me malinterprete Caballero Si usted nos encontró En el dial de la radio Y tiene la amabilidad Y la gentileza De escucharnos Yo mucho menos Me voy a intentar Desanimarle a usted Pero hay gente Que debiera estar En este auditorio Y no vino Y debiera estar aquí Porque el diablo Odia que tú te congrejes Que te alimentes Con la palabra Porque la palabra Te posiciona En una dimensión En el mundo espiritual Usted cuando se vaya acá Un rato Usted se va a ir bendecido Porque Dios está acá Y Dios viene a renovar El fuego Dios viene a levantarnos No pastor Pero Es que hoy jugaba En el clásico A las 5 de la tarde Después me hice Una picadita Con los amigos Ya me dio fiaca Que estaba en Bermuda Y veníse a la iglesia Uy Después cuando las papas Queman Que el 4 de boca Te ore Pedile al 9 de River Que te unja con aceite Salude la gloria Yo escojo la mejor parte Yo no hablo de fanatismo Loco Que usted va a estar Todo el día Encerrado acá No, no Digo Hablo de tener Prioridades correctas Amigo De venir a alimentarse Que un hombre de Dios Toma a su familia Y la trae a la casa De Dios Una mujer de Dios Si el hombre no le acompaña Y dice Vamos a la casa Si va a aplaudir Aplauda con fuerza Claro Por eso pasan cosas Después amigo A gente que haga algo Gente que haga algo Que se encienda Porque una brasa Por más intensidad Y bonita que se la vea En el fuego Si usted la separa Del fuego Se apaga Pruebe en la parrilla La próxima vez que la aprenda Póngala al costadito Y dice Congréguese Comunión de los santos Y diga conmigo Fuera la opinión De la gente No le escuché nada No te escuché Es el problema Tu falta de entusiasmo Porque muchos juzgan Sin saber Y evalúan Según las apariencias Claro Ahí está El homicida Se va a morir Espere que se hinche Y se revie Pero La gente Que está mal encima Se va a morir Es como esa gente Que te encontraba A las 7 y cuarto de la mañana En el colectivo ¿Cómo anda? ¿Y para qué le pregunta? ¿Te pasó o no? ¿Por qué me lo encontré? Al tipo Te hablan que no va a morir todo Que viene el desempleo Que el dólar vale 50 pesos Que no sé qué Que la nafta Que tu suegra Que tu hijo Que el pastor Dice oh Sí o no Los chicos jóvenes acá Cuando se vienen a casar Que piden la bendición Pastor Te cuenta Dice Cuando fuimos a entregar La tarjeta de matrimonio A los amigos Que se hace habitualmente Nos dicen En lo que te metes Que clavo te agarra Pa' qué Tengo tan joven Digo mío Fuera la opinión de la gente Fuera Fuera Ellos juzgan Si se va a morir Es un homicida Se escapó Pero fíjese Qué espectáculo Qué linda gente Esperando Todos se sentan A verle morir Todos sentaditos ahí Dame un cortado Vamos a esperar Qué pasa con el Pablo este Y va a hablar con el otro Ahora viene Mira que está rojizo ya Mira que le salieron eso Los granitos esos Que tiene eso Está liquido Mira ahora le falta el aire Mira mira Ya se muere Ya se muere Ya se muere A tu grupo de crecimiento Le doy dos meses Te va a desinflar Ya no pasa nada con vos La iglesia No El congreso Semana Santa Una crisis que hay Se van a morir Porque hay gente Que espera verte muerta Hay gente Que espera Que te vaya mal Hay gente Que te envide Lo que tenés Lo que Dios te dio Pero yo le sugiero Para que usted lo ponga En la heladera Con un imán Lo imprima Lo coloque así Aunque haya gente Que desea mi mal Dios desea mi bien Y como bendición Revoca maldición Yo no tengo otro destino Que no sea ser bendecido En el nombre de Jesús Es un homicida Oiga Es un homicida Al rato era Dios Así es la gente Al rato era Dios Por eso usted Si quiere bendecir a la gente Tiene que ser libre de la gente Ellos decían No, no Es un homicida Por favor Reciba esta palabra Dios va a sorprenderte Mire voy a decirte algo Pablo no era Escuche esto Que bonito Pablo no era ni homicida Ni un fugitivo de la ley Era un hombre con propósito Que transitaba Un circunstancial problema Y que si le va a levantar De allí En el nombre de Jesús Míreme No se muera en su problema Usted va a salir de allí Dios lo va a levantar No será para muerte Será para ver la gloria de Dios Muchos esperan Que usted se muera Le inyectaron un veneno letal Usted le abrió el corazón a gente Te hablaron del chisme Pero usted se va a levantar Yo te estoy poniendo El Ayúdeme El antídoto hoy Para que te levantes En el nombre Póngase de pie Porque lo veo sentadito Y me molesta Verlo sentado así Ahí está Quiero que lo reciba En el nombre de Jesucristo En la nalga que había feo Así que póngame el brazo Que le voy a inyectar Allá va En el nombre de Jesucristo Reciba la vida de Dios hoy Pero A la cuenta de tres Quiero una sonrisa suya Uno, dos, tres Me sorprendió Honestamente Si usted Entiende que tiene propósito Y usted entiende Que Dios está con usted Lo que suceda No será para muerte Será para ver La gloria de Dios En tu vida Sea de los que generan bendición Sea de los generadores De bendición ¿Cuántos dicen amén? De un grito de guerra Conmigo Sacúdase a tiempo Sacúdase a tiempo Un gran impacto Iba a suceder En aquella isla Y todo ocurrió Para que nada sucediera Porque antes de una gran bendición Vendrá una gran oposición Pero Dios Dará victoria grande Diga de los que hacen algo Los que hacen algo Esta iglesia genera cosas ¡Gracias!